¿Qué voy a hacer contigo? Te sueño todas las noches, te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio, parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar Fue por mi culpa Y mi mala suerte Que su cariño perdiera yo Cuando más de ella ya estaba ingreído El cruel destino El cruel destino nos separó Ya es mi destino Que en los amores Mil decepciones siempre de allá La quise mucho Mi Dios lo sabe Que hasta la muerte la hay de adorar Estoy perdido como la nave Que entre la niebla Que el faro no ve Tú eres el faro Yo soy la nave Que sin mirarte Naufragaré Que estaba escrita Mi triste historia Perder la dicha De su querer Cuando pensaba Cuando pensaba Que ella era mía Un triste día No más se fue Estoy perdido Como la nave Que entre la niebla Que el faro no ve Tú eres el faro Yo soy la nave Que sin mirarte Naufragaré Que su querer